Muy buenas a todos, bienvenidos al canal Nacho Drift Estamos en GTA Online Jugando con el Se... El Se... Sebas Hola ¿Te has cambiado de sexo? ¿Qué ha pasado aquí? Sí, te queda muy bien este nuevo modelito Y lo que vamos a probar hoy es Una comparación de neumáticos Normales con los neumáticos de tierra ¿Hacen su función o no hacen su función? Entonces vamos a hacer una prueba de aceleración ¿Vale? Son dos coches iguales de serie Los acabamos de coger de la calle Todo terreno Dentro de serie Y vamos a coger, pues esta es mi parte Las primeras que... Bueno, venga, las segundas Ah, esta me gusta más Ya que estoy, pues la voy a pintar así en algún color chungui Para que se vean más Así, ala Y nos vamos a ir a la pista Del aeropuerto Y vamos a hacer... Madre mía, ese está loco Bueno, pues estamos en la pista de despegue y aterrizaje del aeropuerto Y aquí, pues con los dos coches Vamos a hacer una prueba de aceleración Te voy a cerrar la puerta, ¿vale? No vaya a ser que... Gracias, caballero Uno Dos Tres Bueno, hemos salido... Hemos salido casi igual El mío se está distanciando incluso No, no, no Sí, 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 sí ¿Está corriendo más el coche con las ruedas de taco que con las normales? A ver, vamos a ver No, no, no Me estás cogiendo velocidad, ¿eh? Me está cogiendo un poquito de velocidad Pero bueno, vamos a frenar Venga, que vamos, rueda Bueno, también quemando ruedas ha salido rápido el coche, ¿eh? Sí que es verdad que me estoy distanciando un poquito Poquito a poquito, poquito a poquito Pero casi, casi no... No me voy, ¿eh? No se aprecia No, no, no No se aprecia mucho Como estamos en el aeropuerto Y tenemos aquí tierra Pues vamos a hacer una salida en tierra Vamos allá Bueno, parece que ha salido también bastante bien el de la rueda de tierra Aquí sí que te vas Y aquí... Bueno, me voy yendo Pero no creas que mucho, ¿eh? Sí, sí, sí Un poquito, un poquito sí que se va, ¿eh? Pero no es mucho, no es mucho Sí que la aceleración en tierra Sí que se nota, ¿eh? Es solo en la primera tirada, ¿eh? Luego ya nos quedamos más o menos igual Incluso te digo que no sé qué pasa ahora el coche Que tú vas más rápido que el mío Bueno, y vamos a hacer la última prueba de neumáticos Si cambiamos los neumáticos a los de tierra Yo creo que es más el ver un neumático diferente O si queremos personalizar nuestro coche Tipo rally Pues bueno, pues los tenemos con ruedas de tierra Sebas, ponte aquí a mi lado Vamos a quemar ruedas a la vez Y a ver cuáles son las ruedas que revientan antes, ¿vale? Y empezamos Vamos, ruedas Yo creo que incluso la mía empieza a sacar más humo al principio Vamos a ver cuánto aguantan Vamos a ver aquí la vista un poco más general Parece que saca la mía en más humo, ¿no? Incluso ¡Buah, ya ha reventado! A la vez, a la vez Han reventado a la vez Una de un lado tuyo y la mía al otro lado Ah, pues la mía todavía sigue, ¿eh? Ahora Bueno, pues con el Sebas aquí vestido de mujer Bueno, básicamente es una mujer entera, completamente Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros al canal Y darle like con esta prueba de neumáticos De tierra contra neumáticos de calle Equiparados completamente O sea que no hay mucha diferencia Es solo más la estética del neumático que otra cosa Nos vemos hasta los próximos gameplays de GTA V ¡Hasta luego!